Ante el panorama social convulsionado que se vive en el país, es necesario la importancia de la justicia, apuntan diferentes sectores. Tal es el caso de los miembros de la Plataforma Amplia Nacional Liberadora Panal, quienes continúan pidiendo la instalación de la CICI. Así lo ha expresado la empresaria Juliette Handal. Haya justicia, se elimine la impunidad y que se fortalezca el sistema judicial para que no tengamos que tener gente de afuera viniendo a decir cómo se debe administrar la justicia y cómo se debe respetar las leyes y la constitución. Es algo que nosotros tenemos que tener. De igual manera han manifestado que es necesario fortalecer el nuevo poder judicial con el fin de lograr seguridad jurídica en la región hondureña, por lo que es necesario desarrollar un proceso de calidad y altura a elegir a los nuevos 15 magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Según lo señala el arquitecto Juan Carlos Rodríguez y la abogada Lourdes Mejía, miembros de Panal. La injusticia que hemos tenido y que queremos que se mejore la impartición de justicia en Honduras es una muy importante porque la justicia nos ha demostrado en los años anteriores que no existe y que ha sido muy selectiva a favor de aquellos grupos de poder y que han estado inmiscuidos en situaciones incorrectas en nuestro país. Con el dolor que cuesta reconocer que no tenemos la institución reforzada para que nosotros podamos perseguir esos delitos de corrupción porque la corrupción está instalada en este país. Ante esto, la designada presidencial Doris Gutiérrez ha manifestado que es un hecho la instalación de la CICIT, lo que se confirma con la llegada de la mandataria hondureña Xiomara Castro a la Asamblea General de las Naciones Unidas. Es una promesa de campaña de la presidenta y como tal ella está muy interesada en que se cumpla, esperamos que esto se concrete ahora en la reunión que está ella en Naciones Unidas. Sabemos que los que vienen de la CICIT no pueden ejercer acción penal porque había que reformar la Constitución, pero sí pueden convertirse en elementos auxiliares importantes de investigación para combatir la corrupción, la impunidad y que definitivamente los recursos se utilicen en beneficio de la gran mayoría del pueblo. Castro Sarmiento aprovechará su visita en la participación de la Asamblea de las Naciones Unidas número 77 para reunirse y dialogar con el secretario general Antonio Guterres, con quien abordará el convenio para la instalación de la CICIT en la región. Desde Estudia Pamedios y Notifires le invitamos a fomentar una cultura de paz. Con imágenes de Aníbal Recarte les informó Josué Varela. Con imágenes de Aníbal Recarte les informó Josué Varela.